Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy abrimos a este nuevo Wolverine de Marvel Legends de la Wave Secret World Y como había mencionado en el video del unboxing de Capitán América, estas figuras las conseguí en una tienda de cómics y coleccionables Tuve la oportunidad de conseguir al Capitán América, a Wolverine y al Spider-Man con el Black Suit Y desde que las anunciaron, esas fueron las tres figuras que me llamaron la atención Vamos a ver, de repente más adelante me animo a conseguir al Iron Man Y entonces acá tenemos al gran Wolverine basado en el cómic Secret Wars Ahí pueden ver el gran blister que es grandote Y parece ser que este es un homenaje al blister de las figuras que salieron en los noventas Y hablando del Wolverine con el traje marrón, sí, sí he comprado la versión de City Toys No voy a permitir que me lo hagan recordar en los comentarios Y como pueden ver la figura ahí viene con algunos accesorios, cabeza extra, las manos con las garras Acá este accesorio que es el escudo ahí con ese holograma Por este lado ahí tenemos el logo de Hasbro, por este otro ahí el logo de Marvel Acá en letras grandes, Marvel Legends Series, Secret Wars Wolverine Por acá atrás tenemos una bonita ilustración ahí de Wolverine Un poco de información sobre el personaje Por acá tenemos todas las figuras de esta Wave Y por acá abajito tenemos ahí advertencias, créditos y más información Y este Wolverine nos viene ahí con un par de manos haciendo puños Por supuesto que nos viene ahí con las manos que tienen las garras Tenemos ahí una cabeza con la máscara Y esta otra cabeza sin la máscara Y no sé qué ha pasado acá Y por último acá tenemos este accesorio que vendría a ser una especie de escudo Y que tiene ahí ese holograma Ahí está Wolverine con la máscara y sin la máscara Y si queremos podemos cambiar este fondo por este otro Que ahí tiene el logo del aniversario 40 de Secret Wars Y entonces acá tenemos a la gran figura de Wolverine Como lo vimos en el cómic Secret Wars Y ya saben un Wolverine más en la colección no hace daño Este es otro de esos personajes que no me molesta tener varias versiones En diferentes marcas Aunque la gran mayoría de las que tengo son de Marvel Legends Y acá esta figura yo creo que se ve muy bien Buenas proporciones, tiene un gran diseño El cuerpo de este Wolverine es el mismo que usaron para la figura de X-Men 97 Obviamente la cabeza es nueva, hay diferentes colores Pero creo que la parte del hombro es distinta Y ya vamos a estar haciendo esas comparaciones Y el esculpido de esta cabeza me gusta Me gusta ahí el diseño del caos, de la máscara y de las orejas Creo que Marvel Legends no ha sacado nada parecido Y también me gusta la expresión que le han dado a esta figura Entonces veamos acá esta gran figura de cerca Ahí las botas se ven muy bien Ahí parece que hay un errorcito en la pintura Como que ha salpicado, hay la pintura negra Las piernas ahí tienen esos detalles de musculatura Todo eso ha sido moldeado en plástico color amarillo La correa se ve muy bien Ahí puedo apreciar detalles ahí con textura Me gusta acá esta pintura color dorada Por acá atrás se ve muy bien El acabado ahí de la pintura marrón se ve decente De repente ahí en los bordes como que encontramos ahí algunas imperfecciones Pero eso lo podemos notar una vez que estás ahí bien cerca Y lo mejor de esta figura lo podemos encontrar acá en los brazos No solo tiene detalles de musculatura Pero acá tiene los detalles del pelaje Que han sido esculpidos Y también han sido pintados Y eso se ve increíble en mi opinión Y miren ahí también tiene algunos detalles de venas Acá el guante, las manos, las garras También creo que se ven muy bien Este tipo de garras por ejemplo no salen Yo creo que están pegadas ahí a los puños Y como pueden apreciar ahí tienen unos bonitos detalles La pintura también creo que se ve muy bien Y como había mencionado también me gusta acá lo que han hecho con la cabeza Tiene un gran esculpido El acabado de la pintura en color negro Los detalles de la barba ahí en la boca Me gusta también la expresión Acá la cabeza por ejemplo esto ha sido esculpido en plástico de color amarillo Pero por ejemplo ahí la nariz sí la han tenido que pintar Y como digo sí, muy chévere ahí esos detalles de la barba Los labios Pero esto de acá sí no me gusta mucho Acá no sé si es la expresión No sé si es el peinado No sé si es la cara Parece ahí un niño viejo No sé qué parece A ver déjeme saber en los comentarios A quién se parece De repente algún personaje así de hombre lobo Hombre lobo niño de alguna película Y creo que la cabeza está muy pequeña Dependiendo del ángulo puede que se vea proporción Pero sí Yo creo que está muy pequeña esta cabeza Hay algo medio raro En verdad no me ha gustado A este Wolverine lo vamos a tener que dejar en su display Con esa cabeza con la máscara Y este figurón está midiendo ahí unos 15 centímetros Con ayuda de sus orejas Y ahora veamos qué tal se mueve este Wolverine Ahí la cabeza puede girar completamente Para los lados Casi nada creo Esta figura ahí tiene la articulación de la bola con el disco Y ahí nos va a permitir mirar hacia arriba Para abajo ahí completamente Muy bien La figura ahí tiene la articulación mariposa Acá el brazo puede rotar completamente 90 grados Muy bien Tenemos articulación en la parte superior del bíceps Doble articulación pingles en los codos Acá el guante no puede girar Pero las manos ahí sí Podemos hacer este movimiento también Acá en el torso la figura tiene el ab crunch Nos va a permitir este movimiento Y ahí para atrás Ahí es lo máximo Tenemos acá articulación en la cintura Las piernas ahí nos van a permitir hacer el split Para adelante y para las patadas Ahí es lo máximo Para atrás Ahí es lo máximo Tenemos articulación acá en el muslo Doble articulación pingles en las rodillas Acá la bota, la canilla No puede girar, no hay nada Acá el pie Podemos hacer este movimiento Y lo podemos mover ahí para las zonas laterales Y este figurón sí nos va a permitir ponerlo en todas las poses clásicas del personaje Y entonces acá hemos traído a la figura del Wolverine de X-Men 97 Y como les digo parece ser exactamente el mismo molde Obviamente hay las diferencias en pintura Tenemos diferencias ahí en el esculpido de los cinturones Acá la parte del pañal también parece ser diferente creo Pero de ahí acá las piernas, las botas es el mismo molde pero en diferente color Todo lo que vendría a ser el torso ahí parece ser lo mismo Y acá en el brazo casi todo parece ser lo mismo excepto por los hombros Ahí las garras, los detalles acá del vello corporal Que también han sido esculpidos Pero en esta figura no fueron pintados Y ahí pueden ver las diferencias en los hombros Acá tenemos este detalle de musculatura En esta figura también tiene ahí detalles del vello corporal Y esta figura por supuesto que ahí tiene los huequitos para las sombreras Y ahora acá lo tenemos al lado de estas otras versiones del personaje Que también son de Marvel Legends Y que también tienen el traje de color marrón Y en realidad estas otras figuras Sí tienen el traje de color marrón Como mencionamos el traje de esta figura Parece tener ahí un color medio anaranjado oscuro Está tirando más para anaranjado Y todas estas figuras ahí parecen tener el mismo torso Si no me equivoco Creo que definitivamente acá el Helberín Y acá este Wolverín Zombie Creo ese es el que vino con Lilandra si no me equivoco Esos sí comparten el mismo torso Obvio que los brazos y las piernas sí son distintos Todas estas otras figuras tienen los pins en los codos y las rodillas Pero las botas sí parecen ser lo mismo Y el Wolverine que tenemos a su mano izquierda Que es el de House of X Ese sí parece tener un molde completamente distinto Creo que también ahí en el torso Y ahora acá quería hacer unos head swaps Y le he puesto la cabeza del Wolverine de Astonishing X-Men Y esto como que puede funcionar De repente la cabeza está muy grande Pero ya saben ahí dependiendo del ángulo de la perspectiva Se puede ver bien Obviamente que hay algunas diferencias ahí en el color de la piel Y esto ahora ¿Qué tal? Con la cabeza del Helberín Esto sí se ve súper badass Y acá quería probar otra cabeza más Y este es una de las cabezas que viene con el Wolverine Del tripack de Jean Grey Scotty Wolverine Ahí esto sí funciona Esto sí me gusta Esta cabeza tiene ahí un gran esculpido Y sí esta proporción con el cuerpo de este nuevo Wolverine Y ahora acá tenemos a este Wolverine Al lado de otros personajes de Marvel Figuras que también son de la marca Marvel Legends Y para no perder la costumbre También lo tenemos que poner Al lado de otras figuras De otras franquicias Otros universos Otras marcas Y no me podía olvidar de ponerlo Al lado de este Capitán América Que también es de esta Wave Y ahora juntitos ya van a poder esperar A la figura del Spider-Man con el Black Suit Y entonces acá tenemos a este nuevo Wolverine De Marvel Legends De la Wave de Secret Wars Y la verdad es que sí me ha gustado esta figura Se ve muy bien Tiene ahí buenas proporciones Un buen acabado Me gustan mucho ahí los detalles Especialmente ahí en los brazos Y también me gusta mucho la cabeza con la máscara Me gusta mucho ahí esa expresión Esos detalles ahí de la pintura en la barba Me gusta cómo se ven las orejas Y la cabeza sin la máscara Sí no me gustó para nada No creo que la esté usando Y ya saben como siempre digo Un Wolverine más en la colección No hace daño Y entonces no sé si te recomendaría esta figura Especialmente ahí por esa cabeza sin la máscara Y de repente para muchos El color ahí Ese color marrón Que ya hemos dicho De repente no es muy marrón Eso de repente No le va a gustar mucho a otros coleccionistas A otros fans del personaje En estos momentos Todo el mundo y sus familiares Están emocionados Por la figura de City Toys Toda persona que colecciona figuras de acción De Marvel De X-Men Que es fan de Wolverine Es más que seguro Que ha comprado esa figura Así que no se lo tienen que repetir a nadie Esa figura está a 20 dólares Yo también la he comprado No sé si le voy a hacer review La figura se demoró en llegar Estoy ahí viendo Qué tipo de video le voy a hacer De repente es un video corto Y si es un video formato largo Voy a tratar de hacer algo diferente De repente me animo Y hasta compro otras figuras Para hacer ahí unas comparaciones Entonces a menos de que seas Super super fan de Wolverine De las figuras de Marvel Legends Si eres super fan de esta versión Del personaje del Comic Secret Wars Entonces ahí Si creo que te lo recomendaría La figura no es mala Se ve muy bien en mi opinión Y ya saben Un Wolverine más en la colección No hace daño Entonces bueno No se olviden de suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes de Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Y ya sabrán